Vamos a empezar, me tengo de preciso, pero antes de eso, hágame una espamisa, quiero ver una espamisa, pero una señora espamisa, es el único momento en el que les permito la espamisa, así de la tengo chiquita o mi tío me hizo cosas ayer o así lo que quieran. Dígame que cuidas hay. Dígame que cuidas hay. ¡Ay! ¿Qué onda, compis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí, coño, YouTube. Hablándoles, y bueno, el día de hoy les traigo, les traigo un video muy diferente, para el día de hoy creo que se les va a caer el ídolo, perro. Y es que el título no tiene nada de falso, sí usé la BSS con aditamento. Ya me voy, ya. ¡Acá, mese, señor! ¡No, suéltame! ¡Suéltame, ya! ¡Si lo estoy agarrando! ¡No, suéltame! ¡Ah, pinche oso eres tú! De igual forma usamos el parejismo en mira, así que ponte cómodo, ve dejando tu like, activa la campanita y disfruta el video. ¡Pito! ¡Qué gente, perro! ¡Ey! ¡Te encanta! ¡No voy! ¡Cómo es tu osumbre! ¡Y! ¡Ahorita ese güey gritó! ¡Atrás, atrás! ¿Serio? A ver, ¿qué es? ¿Qué dice el gato? ¡Pero tras dedo, SPY! ¡Ey! ¡Me estoy trabando, perro! ¡Ya voy! ¡No! ¿Dónde disparaste, puñetón? ¿Dónde disparaste? ¡Púntame, apúntame, apúntame! en como en 15 l no me juzguen por si ven que no estoy pegando el engañado estaba comitando la vez tiene razón tengo los 240 de vida la buena se quedó un beso de rana calva ese güey me ayudas tu al jimmy cuidado puñetas ya 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 a uno o a dos están todos en el piso perrón no ya se coló ya se levantaron qué fue y ese milagro y éremi que no viene no me quieres escuchamos no van a deslizar esta madre perro no me sirve que les moleste el brillo que yo cargo ay ay casi me bajó pero sí 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 que está marcado el piso vayan rusión pico vida es veterinario perro yo que les vale puro chompa puro chompa puro chompa con cual te la jalas de ese yo creo eh con un carnal maichíиль con la, con la direcha me la jalo y con la izquierda me nalgueo ho WTF eh hay un cabra zaraman biche tu acá en 300 свои7 yo voy a quitarme botiquin bro voy a morir yo también ando bajo de vida pero yendo yero yordic on La verdad es que tiene un... ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi el cabezón. Está aquí en prescientes. Ya lo vi. Se va subiendo el perro. Agua así, se va a subir el perro. ¡Hola, bro! ¡Tirame! 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 ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Qué asco perrosa! ¿Me lo remataron? hola ay no que asco guácala me ayudas jesús venga por favor ah bueno gracias ¿ya lo bajaste Jeremy? ¿me regalas un botiquín? ¿ya lo bajaste seguro? ¿así? no sé pero yo bajé a dos ah bueno a ver ah no mira va a caer la gente el puñetón se va a quedar arriba yo me quedaré arriba pues no se me puso a recargar se me puso a cochinada está atacado que asco perro estamos pegando con esa pinche VCC está buena está buena necesito balas y armas y no sé apuntale bien apuntale bien puñeta se me lo bajé con la punta baja y que me dio este medio de los chiles perro uy el día de hoy así de cuenta soy niña acá en el juego así que toco lina sentada y eso que no tiene solo un chip y con las tres mucho mejor ya le metimos los tres chiles pero así que sí vamos a pegar vamos a precisar ahorita si me la paso editando monadiándome haciéndome pendejo un rato el Jerem iba a mi casa el Jerem iba a mi casa se avienta tres rounds al Jerem también ala aguanta pinche Jeremia 24-7 jeras dos horas Jeremia está bien ricas a veces está rápida con los tres chiles ay si está ahí dice que habilidades que dice cuñado que habilidad andas mire mis habilidades sinceramente mi cómoda habilidad yo sí siento que sea es muy considero que es el mejorcito por el preciso el mejorcito trae trae de todo un poco ay ya te bien y si te asomas ay 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 eres tu cuñado ay cae ese wey cae si no si le boleto el perro cico wey y a la madre madre parale llévate los tres llévate los tres llévate los tres ay perro se los llevo llévate el cuadro llévate la escuadra llévate la escuadra donde están ¿dónde están? como están yo Jeremia saludos para favor se te matan solitos se te matan solitos fíjate si están en la tienda y por ahí me cura yo tengo cuidado no te vas a morir no pasa nada bro primero mi camarada el boss y ya luego yo bueno me parecí bien el día de hoy esta buena la vez ese perro me voy a hacer fan de esa madre me acuerdo cuando Antroni dijo que hablabas igual que a tres en mi primo perro recuerden que si vienen acá al bulla me ayudan un montón sinceramente para que para que siga trayendo contenido todos los que están acá en bulla gracias bro igual si quieren estar ahí en youtube no tienen bulla o les da hueva pues no hay pedo el chiste es que también la pasen bien principalmente el steve y el neonato te la pelan miado ese güey no digas eso para no digas eso es meterse en pedo ya les dije yo no soy mejor que nadie yo nada más juego pero eso es mira ahí nada más yo para lo que soy bueno es para entretener documento pilla esto guapar donde ahí va el puñetón sigue en carro no se baja esa madre me metí en 57 y le voló le voló una oreja no a la izquierda queda un montón de gente queda un montón de gente es cierto no me había dado cuenta queda mucha gente hay que estar juntas abrazaditas agarraditas de la mano activen esa campanita ¿dónde estás? ah ya te vi me hubiera dado uno en el hocico pero me hubiera mandado a dormir ahorita guaca la lleva dos kilda más no me la robes ay me espantó tu chango güey ¿almarilla W? ¿almarilla W? ¿almarilla W? doble ¿almarilla W? ¿almarilla W? ¿almarilla W? ¿almarilla W? Muy duro, muy duro Ay, me quiero sacar un tirito con la doble Uy, perro, ya ando muy cachondo El día de hoy ando muy cachondo Quiero sacarme un tiro, perro ¿Vas a sacar, perro, porro? Que hay una lástima Que alguien te lo robaron Pues no se asoma, perro Te va a eliminar por zona, bato Se eliminó ¡Ah, buena! El jefe te lo iba a robar Bueno, bueno, bueno Puro boya, puro pinche, duro Puro boya, cuando han visto Almadilla W, Almadilla W Almadilla W Madre Almadilla W, bro Como me encanta, perro, como me encanta Cuando los directos son así, puro pinche, boya Como debe ser, puro pinche Ay, miren Ay, me dolió Ay Me golpeé, perro, por tu culpa, por tu culpa Por tu gran culpa Templar Amo Se me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces, me haces